La Policía Nacional de Colombia es un cuerpo armado de seguridad pública fundado en el año de 1891 por el presidente Carlos Holguín Mayarino. Desde entonces ha ejercido una labor determinante que ha generado orden, equilibrio y desarrollo en el país. Es toda una alegría y un gusto para nosotros como administración municipal reconocer, agradecer y valorar inmensamente a estos hombres y mujeres de la Policía Nacional que día y noche están sacrificando su vida, sus familias, a veces su descanso y su tranquilidad para brindar la tranquilidad y la paz en el territorio urbano. Y decirles de que no bajen la guardia en su lucha constante, que sabemos de que hay afugias, de que hay dificultades, pero cuentan con toda la institucionalidad para que juntos realicemos un trabajo articulado en beneficio de todos nosotros los urraños. Son 126 años de lucha, crecimiento y sacrificio institucional y personal, donde muchos en el ejercicio de sus actividades han perdido la vida, otros han terminado con honores sus carreras y los que aún están en la lucha siguen demostrando su inmenso amor por lo que hacen. Como policía tiene uno que dejar de lado su corazón, de lado su familia, no ver crecer sus hijos, pero siempre va en desarrollo de esta labor, de esta convicción que es por más de 20 años ya. Ser policía es todo, porque incluye todo, la familia, incluye a la comunidad, ustedes también con esa labor tan importante. Ser policía es mi vida, porque son 33 años que llevo en la institución. Por muchas horas, días, semanas y meses se han alejado de los seres queridos para brindarles seguridad y ayuda al pueblo. Es tal vez uno de los principales sacrificios, pero al final el mismo que les da la fuerza y la valentía para seguir en pie de lucha.